Ando que me lleve el tren Quisiera descargarlo Pero no bajo bandera Yo sigo y sigo tomando Una cosa se aseguró Jamás te andaré rogando Jamás te andaré rogando Pequeño se me hace el mar Pa' ventarme un buche de agua Hoy me dolió tu traición Pero al rato se me pasa Las olas vienen y van Lo mismo que las ingratas Lo mismo que las ingratas No son penas del infierno Que duren toda la vida El mal sabor que nos dejan Me los juro con tequila Después siguen por mi cuenta Mi corazón las invita Mi corazón las invita Y la siguiente Corren de mi cuenta Mi lluvia Hasta donde el cuerpo aguante Voy a seguir parrandeando Si como no es por tu amor Si como no es por tu amor Es porque me gusta el trago Con enorme vacio botella Así te voy olvidando Así te voy olvidando Así te voy olvidando No son penas del infierno Que duren toda la vida El mal sabor que nos dejan El mal sabor que nos dejan Que los juro con tequila Después siguen por mi cuenta Mi corazón las invita Mi corazón las invita